Música Se realizó el encuentro provincial de radios escolares en el Museo de Medios de Resistencia organizado por el Ministerio de Educación de la provincia. Las funciones que tienen las radios escolares hacia la comunidad es esto de tener una mirada diferente, una apreciación diferente de la realidad y poder darla a conocer a través de sus alumnos y a su vez de que es una herramienta pedagógica para la escuela. A nivel pedagógico es grande el aporte que nos brinda a nosotros como institución ya que a través de la radio los chicos pueden hacer entrevistas yo como profesor de historia por ahí hacemos las efemóries diarias comentamos algunas actividades que se hacen en la escuela a través de los distintos proyectos que existen en la escuela. Desde nuestro punto de vista es otra voz tener una opción diferente, una mirada diferente de la comunicación, de la información. Más de 15 localidades se sumaron a este primer espacio de reunión y debate. Es decir, tener una radio, tener un espacio que pueda salir al aire en una comunidad sigue siendo muy importante más allá de las conexiones de internet y de todo otro tipo de conexión o de comunicación que se pueda tener. La radio sigue teniendo ese valor simbólico y además realmente logra que la comunidad se sienta involucrada en este acto comunicativo. La radio tiene un alcance prácticamente en todo el casco urbano y también creo que hay algunas colonias cercanas que pueden escuchar la 98.9 que es la del segundo número 83 de Pampa Milón. O sea que está funcionando fuera de la escuela también sería en todo lo que es el casco urbano de algunas colonias. La expectativa principal en el futuro es tener una radio propia en la escuela y salir a la comunidad para que toda la comunidad educativa de la 991 y no solamente de la 991 sino de las breñas se entere todo lo que estamos trabajando nosotros desde nuestra institución a la comunidad. Según el relevamiento de radios escolares en Chaco hay 31 proyectos escolares vinculados a la radiofonía. A partir de este encuentro se elaborará un documento entre todas las radios escolares para asentar las bases y propuestas de trabajo a futuro. La utilización de la radio para los chicos principalmente es un gran avance en el tema de perder la timidez. Desde el jardín los chicos ya comienzan a participar en mi radio. Los chicos pasan a ser sumisos a desenvolverse con más solturas, ser más autónomos en las producciones de radio que van realizando. Y eso hace que ellos se vayan integrando de manera masiva hacia la comunidad.